Si estáis buscando el mejor emulador de Android para vuestro PC de bajos recursos, os recomiendo encarecidamente BlueStacks 4. Por lo tanto, no perdáis detalle de cómo instalarlo y configurarlo. Muy buenas, culebras, y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y esta vez os traigo un tutorial de rechupete magnífico para que podáis jugar a vuestros juegos de Android en el PC. Y es ni más ni menos que el famoso BlueStacks. ¿Por qué BlueStacks 4 en vez de 5, diréis, si ha salido la última versión? Básicamente porque el 5 tiene virus, y os lo voy a demostrar. ¡Arrancamos que esto empieza! Bueno, lo primero que voy a hacer es demostraros por qué no voy a hacer un tutorial de BlueStacks 5. Porque seguramente muchos diréis, ¿por qué el 4 a estas horas? ¿Por qué me vienes con el 4 si acaban de sacar el 5? ¿No te enteras de nada? Sí, sí me entero. Pero yo evito el peligro. Bajamos el 5 para que veáis. Y cuando termine de descargar, le pasamos por el virus total. Vamos a la página de virus total. Adjuntamos el archivo. Y nos dice que tiene un troyano. ¡Fantástico! ¿Queréis un troyano en vuestro PC? ¡Adelante! Seguid con el BlueStacks 5, que vais bien. Yo, como no uso antivirus, casi que pasando. Así que voy a instalar el BlueStacks 4, que es el que va facherito y sin virus. Vamos allá. Antes de nada, sí me gustaría comentaros los requisitos mínimos que se necesitan para ejecutar este programa. Y son Windows 7 o superior, un procesador Intel o AMD, al menos 4 GB de RAM, 5 GB de espacio en disco duro, administrador del PC y controlador de gráficos. Puede ser de chipset o puede ser una tarjeta gráfica externa. Para descargar BlueStacks 4, vamos a la página de BlueStacks y le damos aquí a ver todas las versiones. Bajaríamos en la página y veríamos el 4. Si tienes un ordenador de 32 bits, elige esta opción. Si tienes uno de 64, esta otra opción. Y si no, tienes el del Hyper-V. Veamos, la recomendable es el 64, que es la más común. Si tienes un ordenador muy viejo, seguramente tengas que usar el de 32 bits. Aún así, os informo que en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que descarguéis todo en un solo clic, sin anuncios y en descarga directa desde Megaupload. Así que ya lo sabéis. Bajaríamos el archivo y una vez bajado le daríamos a instalar. Le damos a ejecutar. Le decimos que sí. Y ya aparecería la típica pantalla de carga de BlueStacks. Le decimos personalizar la instalación. En mi caso, yo la quiero instalar en otro disco duro porque tengo varias unidades y la quiero instalar en la letra D. Aceptamos y le digo instalar ahora. Se descargaría, aparecería aquí el progreso de la descarga y esperamos a que termine. Vale, ahora mismo se está instalando lo que es el programa después de haber descargado todos los datos y esperamos a que termine. Ok, pues ya tenemos iniciado nuestro emulador de Android en el PC, BlueStacks 4. Ahora bien, tenemos esta parte de configuración. Lo que vamos a hacer es darle aquí a la ruedecita de abajo a la derecha y aquí asignaríamos los núcleos. Yo, por ejemplo, que tengo 16, pues le podría poner el máximo, pero vosotros en función de los que tengáis. Luego la memoria igual, yo tengo 64, le puedo poner 4, pero vamos, podéis ponerle 2 perfectamente y yo creo que funcionará perfecto. Y luego el modo de desempeño, pues le ponéis equilibrado, alto rendimiento o memoria baja. Si tenéis un ordenador de bajos recursos, memoria baja. Si tenéis un PC de altos recursos, sería equilibrada. Y alto rendimiento sería un PC de media, media gama. Luego aquí podéis limitar los FPS por segundo. Si, por ejemplo, os va muy lento, podéis bajarlo a 30, que es al final los FPS que va la Switch, así que tampoco os sintáis tan mal. Y si no, pues 60. Podéis habilitar alta velocidad de fotogramas. Por ejemplo, yo en mi caso puedo llegar a 240. Podéis habilitar el Vsync. Yo, por ejemplo, no lo suelo usar en casi ningún juego, pero si lo queréis habilitar. Y también podéis mostrar los FPS que te sacan los juegos. En mi caso yo lo deshabilitaría, porque al final es una información que te está consumiendo ahí. Vosotros tenéis que jugar con esto, tenéis que jugar con vuestros núcleos y con la memoria también en función de la que tengáis. Siempre es recomendable cuanto más alto mejor, porque mejor rendimiento dará. Vale, guardamos los cambios. Le decimos reiniciar ahora. Volvemos a la configuración y tenemos en visualizador la resolución de la pantalla. Yo en este caso le pondré la de mi monitor, que es 1080p. Y luego podéis poner también los DPI's. En mi caso yo pondré 320 porque tengo tarjeta gráfica. Si vosotros no tenéis tarjeta gráfica, tenéis un PC bajo recursos, ponedlo entre medio o bajo, ¿ok? Luego también podéis habilitar el estilo del cursor para que sea este personalizado o el de vuestro equipo. Guardáis los cambios y reiniciáis. Volvemos al apartado de configuración. Y ahora en gráficos podemos decirle compatibilidad, rendimiento, DirectX, OpenGL. Yo en mi caso utilizaría DirectX y pondría en modo compatibilidad. Renderizador de interfaz, pondría DirectX. DirectX y en textura sería decodificación de software, que se encargaría la tarjeta gráfica de hacerlo. ¿Prefiere una GPU dedicada? Le pongo que sí porque tengo una tarjeta gráfica, pero en vuestro caso, pues, ponedle que no, ¿vale? Si no tenéis tarjeta gráfica. Guardáis los cambios, reiniciáis. Volvemos al apartado de configuración. En audio tenemos los altavoces y el micrófono. Podéis configurarlo como queráis. Los controles, podéis poner que acceda al Gamepad si queréis jugar con un mando. Y luego aquí en preferencias, pues, tenéis historias para que muestre Discord, el idioma, solicitar iniciar sesión con Google Play, iniciar un juego, salir de pantalla completa con la tecla escape, desbloquear el cursor del mouse, notificaciones de escritorio, carpeta de medios y nada. Esto lo dejaría de todo por defecto, chicos. Yo no tocaría que realmente no sirve de para nada. En dispositivo podemos elegir un perfil determinado. Es decir, podemos seleccionar que sea un Asus ROG, un Google Pixel, un LG V30 o un OnePlus 3T o OnePlus 5, ¿ok? También podéis crear un fabricante personalizado. Proveedor de red saldrá nuestro proveedor de red de internet. Y luego aquí en atajos podéis configurar varios atajos. Yo aquí no toco nada. En datos del usuario tampoco toco nada. Y en la parte de avanzado yo tampoco tocaría nada. Lo dejaría todo así. Así que ya cerraríamos este apartado y lo dejaríamos tal y como está. Ahora bien, queremos instalar un juego, por ejemplo, que era Clash Royale o Free Fire, ¿eh? Que sé que os gusta mucho el Free Fire, ¿eh? Guarros. Le damos a la tienda de juegos, iniciaríamos sesión con una cuenta de Google, la que fuera. Cualquiera que tengáis os sirve. Yo, por ejemplo, uso una mía. Ponemos la contraseña. Vale, validamos que somos nosotros. Le damos siguiente. Acepto. Esto nada. Le damos a aceptar. Y ahora ya tenemos nuestra tienda de Android, de Google Play, en nuestro emulador de Android en PC, ¿ok? Ya podéis descargar e instalar los juegos preferidos de Android en vuestro PC. Para ello vamos a buscar, por ejemplo, el Free Fire, ¿ok? Buscáis, le das a instalar. Revisa tu cuenta. Le dices continuar. Esto te lo saltas. Y ya se estaría descargando e instalando el Free Fire Olor a Pito. No, ok, instalando y ya le daríamos a abrir y aparecería nuestro juego. Como veis aquí tendremos el Free Fire. En nuestro PC funcionando a la primera, uno de uno. Descripción de acceso, confirmar, permitir, todo esto le dais a permitir sin problema. Ahora bien, ¿queréis pantalla completa? Pulsáis F11 o le dais aquí al iconito este de los cuadraditos. Si le dais a F11 ya tenéis el juego en pantalla completa. Si notáis el volumen demasiado alto, lo que os recomiendo es que le deis aquí al altavoz y lo bajéis. Porque suele estar bastante alto. Yo lo dejo así y ya lo devuelvo a poner la pantalla completa. Y ya tenéis aquí lo que sería el juego. Como veis sale la F que te informa de saltar. La G que es caída. Te salen los controles, ¿no? Y si le das al Shift, te acelera la caída. Se abre para caídas. Aquí veis como salen los controles. W, A, D, S, Shift y tal. Y os informa un poco por dónde van los tiros. A tu casa, sin vergüenza. Bueno, como habéis visto, funciona perfectamente. Los controles responden a la perfección. Y se gana perfectamente también. Para ser la primera vez que el juego no está nada mal, ¿eh? Para que os salgan los controles en pantalla, como veríais. Si le dais aquí, desaparecen. Y ahora bien, ¿queréis instalar otro juego? Por ejemplo, otro famoso juego como el Clash Royale. Pues lo mismo. Vais a la tienda de Google, a la Play Store, buscáis el juego, lo instaláis y lo abrís. Ya estaría. Ya tenéis aquí el jueguecito del Clash Royale para jugar. Facherita, facheritamente con vuestros amigos y amiguitas. Incluso podéis hacer directo, si queréis, en Twitch de estos juegos. Simplemente tenéis que capturar el juego y listo. Como hemos deshabilitado los controles, ya no nos salen en pantalla los controles. Ya directamente podemos manejarlo de forma intuitiva. Como veis, funcionan los juegos perfectamente. Yo no he configurado grandes requisitos, aunque tengo un PC de grandes capacidades. Pero vosotros que tengáis un PC de gama media o gama baja, podéis ir jugando un poco con los gráficos, como os he enseñado. Y ir buscando el punto óptimo para que podáis correr vuestros juegos de Android en el PC. Así que nada, si tenéis una tostadora en el microondas de vuestra abuela, podéis descargar este emulador de Android para PC y sacarle el máximo provecho para vuestros ratos de aburrimiento de forma fácil y sencilla. Si tenéis alguna duda o consulta, dejádmelo ahí abajo, estaré encantado de ayudaros. Y dejaros un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!